Yo-Yo Un par de acción Yo-Yo En conjunción Yo-Yo Paternidad desde el corazón Son dos cabezas de diversión Pues porque dos mejor que una son Pues porque dos mejor que una son El cangrejo más grosero que ha existido Oye, mordió el anzuelo También yo Oye, ¿qué hay de las palabras mágicas? Por favor, y gracias Mi boca está llena de galletas Y tú dices que hablar con la boca llena es de maleducación Así que no pude decir nada ¿Qué? Ella es muy maleducada ¿Qué tiene en el hocico, Ragú? ¡Espéranos! ¡Yo-Yo! ¡Vámonos! Me gusta su cabello El cangrejo va a pasar ¡Quítense del camino! ¡Fuera! ¿Qué cangrejo tan cangrejón? Es un crustáceo muy enojoso Es lo que quisiste decir Qué inteligente es, ¿no? ¡Auch! ¡Suéltame! ¡Auch! ¡Hola! ¿Se encuentran bien? ¡Sí! ¡Gracias! Yo me alejaría de Nipper si fuera ustedes Él es el crustáceo más grosero en el mar Es más grosero que las medusas Y algunos de sus comentarios lastiman mucho ¡Oh! Oigan ¿Esa es una caña de pescar? ¡Oh! ¡Por Neptuno! No tengo idea de dónde pudo venir esto ¿Se parece a una de esas cañas de pescar Que atraparon a mi abuelo? No Es para rascarse la espalda ¡Mira! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Exacto! ¡Así se hace! Más abajo Más abajo ¡Oh! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Oh! 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 ¡Oy tú! ¡Eres un perro tonto! ¡Ay! ¡Mira lo que hiciste! ¡Cara de pez globo con pelas! Oye, lo siento ¡Ay! Mira esto Esta es mi cara de lo siento ¡Oh! ¡Tú lo vas a sentir mucho más si no me sacas de aquí! Iré por ayuda Solo, no te vayas a ir ¡No! ¡No te hagas el gracioso! ¡No! Digo, no te descuelgues No te muevas Digo, ya me voy Voy por ayuda ¡Pues ya deja de mover la boca y apresúrate! ¡Ya regresé! ¡Tardaste mucho! Te liberaremos antes de que te des cuenta ¿Verdad, amigos? Por supuesto Es que la cabeza de mi hermana una vez se atoró en una reja Tuvieron que untarme mantequilla en las orejas para sacarme No creo que tú tengas mantequilla, ¿verdad? ¿O sí? No Quizá no la necesitemos ¡Ah! Tu jales, yo empujo Lo haremos a las tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Cuidado con mi camarada! ¡Ay! ¡Si lo rayan, me he tocado el fuego! Está muy atorado ¡Tito, disculpa de eso! Ya te dije que lo siento Quizá si lo balanceamos, podemos liberarlo Olvídate de balancearlo Deberíamos sacudirlo Ustedes son más lentos que el sueño Caracoles marinos, ¿por qué no se apresuran? Están tratando de ayudarte, Nipper Yo te dejaría ahí si me estuvieras hablando así Si solo tuviéramos algo con lo que pudiéramos liberarlo ¡Mmm! ¡Oye! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Siempre lo hago! Es más que una hermana Es más que un hermano Hablamos y como uno pensamos Los problemas tendrán solución Pues porque dos Mejor que una son ¡La caña de pescar! ¡Ah! Quise decir La rasca espalda ¡¿Qué están esperando?! ¡Conozco un plantón más inteligente que ustedes! ¿No has olvidado las palabras mágicas? ¿Qué? ¿Oye presto y palabra cadabra? Hmm Usa Por favor Y gracias ¡Ja, ja, ja, ja! Yo nunca he dicho esas palabras en la vida Es pura pérdida de tiempo Pues Entonces nos vemos después Adiós Me gustaría decir que fue un placer conocerte Pero no fue así ¿Eh? ¡Oigan! ¡No pueden dejarme aquí! ¡Por favor! ¡Pueden ayudarme! ¡Por favor! ¡Sí! Ya que lo pediste con amabilidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Te tengo! ¡Oigan! ¡Gracias! ¡Estoy muy agradecido! ¡Lo digo en serio! ¡Increíble! Nunca pensé que ni perdiría eso ¡Oh! Y yo pensé que esto era un rascaspaldas No, salva cangrejos Tengo mucha hambre Por favor, ¿me darías una de tus galletas? ¡Ah! ¡Oye! ¡Ragú! ¿Dónde que esto fue tu emoción? ¡Gyong! ¡Gyong!